Somos la unión de dos pueblos separados, nuestro armado y el pueblo, que reclaman por poder dejar de ser personas llenas de otros de sentimiento. Cuando luchamos por el progreso, la sociedad individual, egocéntrica y completamente materialista, sin darse cuenta de que existe algo más importante que nadie en superficie. Cuando arrojamos, destruimos, importamos, importamos la vida en nuestro planeta. Creamos la sociedad en la unión individual, de que en nuestras manos se ha competido en el final de quienes alcanzan la fortuna y la gratitud. La clase rota ¡SUSCRÍBETE! 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 CC por Antarctica Films Argentina